Hola, hola a todos, es mi primera vez, espero que me tengan paciencia, estoy nominada del tag de YouTube por mi amiga Denise y empecemos. Mi primera pregunta es el primer canal al que te suscribiste, fue el de Yuya y el de Yuya fue el primero y después me seguí con el de Pau, con el de Barbie Latina, de Yami Dolly y ya, me fui, me fui, me fui. Y por supuesto mi amiga de Fe y yo, ¿has cancelado tu suscripción a algún canal? Si la he cancelado por la razón de que ya no tiene actividad su canal, o no ponen cosas que a mí me interesan o me gustan y pues mejor las cancelo. ¿Te has quedado sin ideas para grabar? Pues es mi primera grabación, espero no sea la última, es mi primera grabación y espero no quedarme sin ideas. La número cuatro, ¿te importan el número de suscriptores? Claro que nos importan, la que diga que no le importan, no le creo, claro que importan, claro que importan los suscriptores. ¿Has hecho amistad con alguien en YouTube? Claro que sí, varias amistades muy importantes y muy especiales para mí en mi vida, que son muy lindas, muy especiales, están en un lugar en mi corazón, ya son parte de mi vida. Ok, la número seis, ¿te cae alguien mal en YouTube? Pues hasta ahorita no, hasta ahorita no me cae nadie mal. No, no hay nadie que me caiga mal. ¿Cuál es el peor comentario que te han dejado? Pues no me he mirado ninguno, como les digo en el primer video. Pero si me lo dejan, pues lo tomaré como constructivo, trataré de que no me llegue a mi corazón, pero hasta ahorita pues no. La número ocho, ¿nomina a tres personas? Pues a mí me gustaría nominar a tres personas, pues nominaría a Jessica Mesquita, a Angie y a Carlita. Ay, sí, a Carlita. La número nueve, ¿crees que todo el mundo seamos capaces de hacer videos? Pues yo creo que sí, yo creo que todo el mundo seamos capaces de hacerlos, pero yo pienso que la pena, la vergüenza, muchas cosas nos detienen, pero todos somos capaces. La número diez, ¿cómo y cuándo, dónde grabas? Pues como pueden ver, estoy en mi baño, que es un lugar muy privado, pero estoy en mi baño porque es el lugar que tiene más luz, en primer lugar. En segundo lugar, me siento muy cómoda, me doy mi manita de gato para no salir tan feyullona, y estoy en mi baño, y aquí son ahorita las nueve, las nueve días de la noche. En la noche como que se presta más. Y pues gracias por haberme nominado, fue todo, espero les guste, y no dejen comentarios cruceros para que no me traumen, pero es todo. Gracias, hasta luego.